Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size, si es Bayer, es bueno AgroTrack, repuestos para máquinas agrícolas Semapro, protege su inversión Agro Bolivia, recomendación segura Greenfield, agricultura natural CEMEXA, uniendo fortalezas Banco Los Andes Procredit Plaxburg Y Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Comenzamos Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Todos ha ganado su país mucho mejor Santa Cruz Queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario El programa con información agroproductiva actualizada Buenos días Ana María Pablo, buen día, nosotros desde la Expo Soya 2016 les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes Queridos amigos televidentes para asistir un programa más de Santa Cruz Agropecuario Desde la Expo Soya en su versión 2016 Organizada por la Asociación Nacional de Oleaginosas y Trigo ANAPO Arranca Santa Cruz Agropecuario Con el stand de CEMEXA atrás queremos mostrarles la nota que logramos en Agroinnova versión 2016 Donde CEMEXA y MAINTER realizaron este evento que realmente fue de mucha transferencia de tecnología para todos los que asistieron Viernes 4 de marzo Decidimos realizar una muestra ferial aquí en nuestro predio en el CAC de Las Conchas Como verán, muy complacidos porque realmente a pesar de que el tiempo ha estado un poquito Lovinando, tenemos una gran afluencia de gente Hemos preparado esta área para poder mostrar toda la tecnología que nuestra empresa ha desarrollado Para poder atender las necesidades de nuestros clientes Variedades de soya, dos nuevas variedades que vamos a lanzar al mercado Están también las variedades comerciales que tenemos prácticamente ya difundidas a través de nuestros clientes A través de los agricultores Tenemos un sector donde vamos a ver también toda la tecnología que nosotros estamos ofreciendo Para nuestros clientes en la parte de manejo de enfermedades, plagas, control de malezas Y también una estación donde vamos a poder ver toda la tecnología Pioneer Respecto a maíces y sorgo En lo que respecta a nuevas variedades, la parte de fertilización, densidad de siembra Y una dinámica de maquinaria donde se puede ver todo lo que es tractores, sembradoras, fumigadoras, rastras, romplados Todo lo que nuestro grupo empresarial tiene para el productor de esta región Bueno, en este segundo año nosotros como CEMEXA estamos exponiendo las variedades productivas Que ya están a nivel comercial Que son Gravity, Alexia y Agatha En el caso concreto de nuestra próxima variedad a lanzar Es una descendiente de la variedad Verónica Plus La variedad Verónica Plus en su época fue la más sembrada en nuestro medio Por el tema del excelente comportamiento en los suelos pesados Y a lo que todos nos interesa y a lo que todos apuntamos Que es el rendimiento Esta variedad ya en los últimos dos años en los campos productivos Nos ha rendido en promedio 3.6 toneladas O sea, tenemos ya la venia del productor para liberarla Y está siendo requerida Pero en niveles ya hasta alarmantes diría yo Por el excelente comportamiento que ha tenido esta variedad En todos los campos donde la hemos puesto Y en el otro caso tenemos la variedad 1019 Es una variedad que igual que ha sido trabajada bastante tiempo Con atributos muy interesantes como es el de la hoja semi lanceolada corta Esta variedad tiene ese tipo de hoja única en nuestro medio Que nos permite realizar una aplicación segura El agroquímico logra ingresar al tercio inferior sin problema alguno Las aplicaciones son mucho más efectivas Lo que aquí a todos los productores les llama la atención Ven muy bien la cantidad de vainas de 4 granos que tiene Y el restante de vainas son de 3 granos Eso hace que la variedad sea mucho más productiva Al tener mayor cantidad de granos por vaina Hace que sea mucho más productiva Aquí nosotros estamos dando los datos de los ensayos a nivel semicomercial y comercial Que hemos superado a la tradicional en promedio con 300 kilos En los últimos 8 campos que hemos cosechado Entonces esto ya nos da la pauta Y nos da el dato de que es una variedad que tiene que estar ahí en el mercado Los productores de la misma manera nos las están pidiendo Entonces ya se está trabajando en la multiplicación de semillas Para que estos dos materiales ya estén en los campos a nivel comercial para la siguiente campaña Bueno en esta ocasión nosotros estamos con toda la línea completa de los tractores agrales Tractores de 105, 140, 170 y 215 caballos Que ese es el tractor que estamos como novedad No un tractor de 215 caballos Es el nuevo lanzamiento que ha hecho Agrale el año pasado Entonces nosotros también lo estamos introduciendo en el mercado Ha tenido muy buena aceptación por parte de los agricultores Ya tenemos las primeras unidades vendidas que están trabajando Entonces con una satisfacción muy grande Porque el cliente como siempre la línea Agrale destacándose Un tractor bien robusto, un tractor mecánico Y que es simple y sencillo de manejar Pero a la vez bien eficiente y con toda la tecnología También estamos con la pulverizadora modelo Boxer De la marca Kuhn Montana Una máquina de 2000 litros Es 4x4, 25 metros de ancho de barra Y lo importante es su peso Una máquina que ya ha demostrado que es la ideal para nuestros campos Para cuando está húmedo poder pasar y hacer las aplicaciones en el momento preciso Que eso es lo que se necesita Las personas que no pudieron venir acá a esta feria Los esperamos en nuestras oficinas Tanto en la oficina central en Mainter Por la zona del zoológico Como acá en el centro de asistencia que tenemos aquí en Las Conchas O también tenemos en San Julián En Pozo del Tigre En Colonia Piraí En San Pedro O sea, Mainter además de la maquinaria que tiene Presta el respaldo de la asistencia técnica Creo que tenemos una asistencia Diré yo con técnicos bien capacitados en fábrica Y a un costo bien accesible Que también eso es importante Entonces los esperamos A que puedan adquirir su maquinario Con el respaldo de más de 30 años En el mercado de Mainter Y con técnicos, como le digo, bien capacitados Nos fuimos de gira por los valles Con la empresa Greenfield Para ver la producción Hortofrutícola ¿Cómo estás Alex? Bienvenido a Santa Cruz ¿Qué le parece a nuestro pueblo? Muy bien, muy bonito Esta ya es mi segunda ocasión de estar aquí en Bolivia Mira, actualmente tengo ya 14 años De estar laborando para Atlántica Agrícola de Honduras Yo atiendo en el Valle de Sula Las bananeras Estamos hablando de alrededor de unas 5.000 hectáreas Que existen en el país En la zona centro Que es la zona más productiva de hortalizas Atiendo el cultivo de chile, tomate, pepino Varios hortalizas También atiendo la parte de la zona alta Que allá atendemos el cultivo de papa Zanahoria Con este nuevo viaje Ayer yo incluso le hice ver a él Que había un gran cambio en su plantación Hasta está trabajando diferente Le hicimos algunas recomendaciones Incluso prácticas Que hacemos en el país Con la finca del licenciado Zambrana Increíble Es una extensión bastante buena Estamos hablando de unas 500 hectáreas Y la tiene muy bonita La tiene a un nivel de transnacional Diría yo Le están poniendo muchas ganas Están implementando Están innovando Incluso están cambiando Algunas cosas que antes hacían negativas La están cambiando ya Y esa es la idea Pues porque nosotros tenemos que estar Con el día a día Tenemos que ir cambiando No podemos quedarnos simplemente Con lo que se hacía tradicionalmente Y la gente que apuesta Por tecnología Pues apuesta por Atlántica Agrícola Y con Greenfield Correcto Atlántica Agrícola Pues desde que nació en el año de 1982 Con su producto BioCat 15 Que es el producto líder En una enmienda úmica O dirigen vegetales Un extracto vegetal 100% orgánico Ha venido a revolucionar Lo que es la agricultura Aparte de eso Atlántica Agrícola Ya tiene un catálogo inmenso Estamos hablando de bioestimulantes Enraizantes Aminoácidos Los productos NPK Aquí en Bolivia Greenfield tiene El 2555 El Solucat 2555 Solucat 105210 Solucat 320 Solucat 101040 Todos estos fertilizantes Entran pero muy bien En un programa Para hacer un balanceo De un programa de nutrición Al suelo Altos productores De fruta Y hortaliza Ahí está Ha estado Ale Barahona Estamos viendo en imágenes Alguna fotografía De ese viaje Que ustedes tuvieron Y precisamente Esa fue una de mis Charlas que yo di En las presentaciones Que di Les recomendaría Hacer aplicaciones De un producto Que es el producto estrella El Biocat 15 Y el Biocat G En este caso Es una enmienda Úmica Contiene ácidos Úmicos y fúlbicos Ya directamente Para trabajar Y lo que hacemos Con el Biocat 15 Con el Biocat G Es liberar nutrientes Y lo que hacemos Es poner disponible Toda la comida Para la planta Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos Que todo el fertilizante Que coloquemos en el suelo La planta se la coma Entonces con este producto Nosotros logramos eso Y aparte de eso Nuestro producto Es totalmente sano No transmite hongos No transmite plagas No llevamos malezas Y el Biocat G Y el Biocat 15 Es el sustituto De las gallinas Estamos hablando Que usted tiene que utilizar Un camión Digamos Para una hectárea En este caso Usted utiliza Cuatro bolsas De 25 kilogramos De Biocat G O un tambo De 25 litros De Biocat 15 Y es un boom Va a ser lo mismo O mucho mejor Mire con la experiencia Que yo tengo Nosotros normalmente Ahí hemos visto Y hemos visto El costo beneficio De un incremento De un 20 Hasta un 30% En la cuestión De lo que es Incremento en rendimiento Entonces no es que Estamos incrementando costos Ya a eso vamos Esa es la intención 14 años ya de experiencia Hemos visto El gran cambio Muchísima gente Ya en mi país Ya dejaron de utilizar La gallinaza Por aquel tema De las moscas Muchas veces Uno no puede ni comer Porque lo que hace La gallinaza Es traer bastante mosca Con estos productos No dañamos absolutamente nada Y lo que así hacemos Es incrementar las cosechas Incrementar producción ¿En qué cultivo Se aplican estos productos? Estos productos Se utilizan En todo tipo de cultivo Estamos hablando De devolverle La vida al suelo No es específico Para un cultivo Sino que es Para todos los cultivos Cuando hablamos De frutales Definitivamente Hablamos lo mismo Lo mismo Toda la materia prima Que tenemos En nuestros frutales Es el suelo Entonces a eso vamos Tenemos que devolverle La vida Devolverle todo Restituir Toda la biología De nuestro suelo Y es a base De materia orgánica No hay ninguna otra forma Alex Alex Agradecerte por la visita A Bolivia Por la visita A los valles Por traer tecnología Y por darle Todos esos consejos Que son verdadera Transferencia de tecnología Para que nuestros amigos Produzcan mejor Prácticamente estoy muy agradecido La gente en Bolivia Lo atienden a uno A mi me atienden No sé Pero de una forma exagerada Más bien se esmeran Muchísimo la atención Más bien muy agradecido Con ustedes Por invitarme A que venga a su país Muchísimas gracias Queridos amigos Esto es verdadera tecnología De la mano de Atlántica Agrícola Y definitivamente De la mano de Greenfield Ingeniero Mike Calderón Nos va a comentar En este momento Sobre la variedad Y esa amplia paleta De productos Que ya tiene Greenfield La línea Atlántica Es una línea Que tiene muchos años Igual en el mercado Y se caracteriza Por tener productos Siempre que están Un paso más adelante Investigan mucho Los cultivos Y los suelos Y los productos Que te puedan funcionar bien En esta oportunidad Tenemos ahí el Biocatje Que ya estuvo hablando Alex Este producto Lo estamos ya desarrollando En Santa Cruz En cultivos extensivos En lo que es Soya, maíz, trigo Caña Sorgo Girasol Ya lo estamos desarrollando Y ya anda andando muy bien Ya vamos a sacar reportes Y también en la zona De lo que son los valles En cultivos hortícolas Que es donde La respuesta Al ser un cultivo intensivo Su extracción De nutrientes Es mucho más alta Entonces este producto Lo que va a hacer Es eso Liberar los nutrientes Que tienen el suelo Y también los fertilizantes Que se aplican Con este fertilizante granulado Yo quiero que la palabra De Mike Calderón Le comente a todos Nuestros amigos Agricultores En diferentes zonas Hablábamos de este producto Para los valles Por ejemplo De que aplicar tecnología Aplicar fertilización Al suelo Fertilización foliar Incluso Definitivamente Incrementa Los rendimientos Que es tan importante Para nosotros A la hora de cosechar Sí Bueno aclarar un poco El tema de nutrición Vegetal Por arriba Por hoja Es un complemento A la nutrición Nosotros nunca estamos diciendo Que dejen de fertilizar Al suelo Pero si Tenemos productos Que te ayudan A liberar nutrientes Que están Entrampados En el suelo Pegados a las arcillas Que hacen que se vuelvan disponibles En ese caso Tenemos el Biocat G Que es granulado Y el Biocat 15 Que es un líquido Que se puede aplicar Igual al suelo Por sistema de riego Por goteo Entonces que estamos haciendo Estamos diciendo Que el productor Utilice la cantidad Que está usando ahorita De fosfato Por ejemplo en Santa Cruz Y lo mezcle con este fertilizante Para que Para que ese fósforo Que tiene el MAP O el DAP Que en algunos casos se usa Se ponga disponible Y la planta realmente lo tome ¿Verdad? O podemos bajar un poco A la ósea de fosfato Pero ir mezclado con este Para que se vuelva disponible También esto nos ayuda A que el suelo El fósforo Que ya viene retenido ahí Lo libere Y lo vuelve soluble Para que la planta Lo pueda absorber Entonces en conclusión Tu puedes probar Este fertilizante Contra un MAP Y vas a ver Un resultado igual Porque lo que hace Es liberar el fósforo Que hay en el suelo Y lo solubiliza Hemos visto Un equipo técnico Realmente de lujo Aquí en Greenfield Para atender A todos los agricultores Si, si Bueno El equipo sigue creciendo Ya son Son cinco técnicos Que tenemos en campo Se vienen novedades Igual Esperamos a partir De junio Julio de este año Unas novedades Que tenemos Que ya les vamos a mostrar Que estamos traiendo Unas marcas Igual de fuera Para el productor Pero algo Algo que Bueno Tú me has ido Conociendo siempre Para lanzarlo al mercado Primero hay que testearlo bien Porque está detrás El respaldo Que tenemos que darle al productor Y no traer un producto Y lanzarlo al mercado Porque creemos Que va a funcionar bien Entonces Bueno Venimos en eso Y bueno Vamos a tener más noticias Más adelante De cosas novedosas Para el productor Número de teléfono Y dirección Para todos esos agricultores nuevos Que se quieren acercar A la gran familia De Greenfield Bueno La oficina está aquí En la avenida Banzer Con los que nos han estado Anillo En el edificio El Remanso La oficina 105 Y el teléfono Es el 322 92 26 Y aquí nos pueden encontrar Momento del primer corte comercial Recordarles que ustedes pueden buscar La revista Santa Cruz Agropecuario En el municipio Donde está viendo Nuestro programa En San Pedro En toda la zona norte En los valles También en la zona este Chiquitanía Busque Santa Cruz Agropecuario La revista Y si quieres recibirla Vía digital Escríbanos al correo SCZ Agropecuario Arroba Hotmail.com Y tendrá la revista En su bandeja de correo Totalmente gratis Ya volvemos Con más de Santa Cruz Agropecuario Datos del tiempo En Santa Cruz El clima En San Julián Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo Investigación De nuevos productos Para la agricultura En un amplio espectro De cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola Ha continuado su expansión De forma global Teniendo actualmente Una presencia En más de 60 países Distribuidos a lo largo Y ancho del globo Toda la tecnología De Atlántica A disposición De los productores Bolivianos Contamos con productos De calidad Desde el tratamiento De semillas Hasta la cosecha Además de una red De distribuidores Y técnicos Que aportan Experiencias Y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso Y dedicación Por muchos años Así fuimos Y ahora Hemos evolucionado Con nueva imagen Nuevo eslogan Innovando como siempre Con mayor tecnología Porque cada día Llegamos más lejos Al servicio De los agricultores Mega Agro Tecnología Para grandes resultados De los El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora Krypton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya Si es Bayer, es bueno Somos veterinarios, somos colegas y somos amigos Hace años, hemos formado un grupo de apoyo a los veterinarios y zootecnistas del departamento Gracias al trabajo de varias gestiones, conseguimos estos pilares Actualización profesional Descuento del 10 al 30% en cursos de posgrado que imparte la Universidad Gabriel René Moreno en diferentes facultades de nuestro interés Otorgación de media beca y maestrías y becas completas FUNCIPRO Bolsa de trabajo Defensa laboral Actividades sociales y deportivas En cumplimiento con la ley 1763 Es necesario que todos los colegas se acerquen a su colegio y estén al día en su cuota para trabajar de forma legal No vengas por obligación Acércate a tu colegio y beneficiate con todos los servicios que Combat Cruz tiene para ti Tu presencia engrandece en nuestro colegio Combat Cruz Colegio Médico Veterinario de Santa Cruz El potenciador Twin Plus, coayuvante siliconado, regulador de pH, surfactante, antiespumante, antideriva y adherente Es un producto diseñado para proteger sus aplicaciones de herbicidas Suaviza las aguas duras, evitando la interacción de los iones, calcio y magnesio con el agroquímico Mejorando así la aumentación y emulsificación Twin Plus otorga un mayor cubrimiento en la hoja y facilita la penetración Utilizado para malezas de difícil control, potenciando la acción del herbicida Por su acción antiespumante, permite una efectiva y controlada dosificación Semapro, protege su inversión Agro Bolivia Agro Bolivia, empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas Con amplia experiencia en el mercado Personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura Agro Bolivia 15 años al servicio del productor Brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social Programa Soya Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza las lomas de arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos junto a ustedes Ahora estrenamos una nueva casa Agro Bolivia Recomendación Segura Recomendación Segura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La lechería de Felipe Mendieta, donde nosotros pudimos apreciar alta tecnología, una lechería que se encuentra adaptada en 6 hectáreas y media y definitivamente con alta productividad. Veamos lo que nos mostró Felipe Mendieta en su lechería. Visitar a el ingeniero Felipe Mendieta, que recibió a la cooperativa multiactiva Villanueva, para mostrarle su lechería. Nosotros muy complacidos por todos estos conocimientos. Un gusto tenerlos aquí, bienvenidos. Y bueno, cuando ustedes así lo deseen, pueden venir a visitar la lechería Cramer. Como socio ya, Felipe Mendieta, de la cooperativa multiactiva Villanueva, acompañando a estas colonias menonitas, para poder hacer más eficiente cada vez a los lecheros. ¿Qué les ha compartido? Contémosle a nuestros amigos. Con ellos compartí todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo de casi 14 años en esta lechería. El por qué pertenecer a una cooperativa, porque con los tiempos difíciles que cada vez se presentan con mayor frecuencia, la única manera de enfrentarlos es estando en un grupo. Porque esto de manera individual no se lo puede llevar a buen término. Entonces aquí, por ejemplo, hemos comenzado con visitas en las cuales compartimos conocimiento. En el caso de la presente lechería, han visto cómo se hacen las cosas en un sistema intensivo. Y han aprendido varios detalles, como por ejemplo el manejo de agua y sobre todo confort animal. Hay un trabajo muy intensivo aquí, ¿no? Bueno, la raza que manejo parte por tradición y también porque tengo los resultados mejores. Es pardo suizo, pero eso depende de cada uno. En el caso mío, esa es la raza y bueno, he visto otras personas con muy buenos resultados con todas las otras razas que existen. Lo que se pudo ver aquí es de que se tiene siete categorías, en realidad harían ser nueve, y cada una de ellas tiene un tipo especial de alimentación, puesto que los requerimientos dependiendo de la etapa también son distintos. Y como en un sistema intensivo como este, el costo que se le atribuye a la alimentación es bastante elevado, realmente uno tiene que ser más preciso para obtener los resultados que uno está buscando. El tema de definitivamente mejorar cada vez sus pasturas. Y de tal manera que el lechero en sí se vuelva un muy buen agricultor, porque teniendo un buen pasto y un buen manejo del mismo, tendría alimentación al mejor precio y a disposición de sus animales. Agradecer a la familia Mendieta por mostrarnos todo esto y felicitarlo a usted por la decisión de transferir conocimiento. Un gusto. Cuando ustedes gusten, serán siempre bienvenidos. En el tema lechero, ¿qué nos puedes comentar, Cornelio, de lo que has visto? Bueno, lo vi que tenemos que mejorar bastante cosas y también hay que mejorarlo genético. Acabamos de ver de repente algo muy especial, el tema de los bebederos más pequeños, pero definitivamente muchos bebederos en un área muy pequeña. Claro, la cosa es que la vaca lechera no tiene que andar lejos para tomar, tiene que tener bastante agua, siempre tiene que tener por lo menos de 100 litros para arriba al día. Y bueno, yo creo que es bueno tener bastante bebederos chicos. ¿Qué te parece la idea de que la cooperativa busque este tipo de profesionales para que ustedes puedan mejorar cada vez su producción? Muy lindo, yo sé que para nuestra gente es necesario tener otro profesor que nos pueda enseñar para mejorar las cosas en las que estamos bien atrasados. Tenemos que mejorar para sacar mejor rendimiento en leche y también para producir en carne igual, para generarlo. En una actividad trayendo a participantes, a miembros de la cooperativa, buscando la forma de que nuestros socios mejoren su producción. Sí, buen día, esa es la idea, por eso hemos venido aquí a la Quinta de Felipe, para aprender de todos sus trabajos que él ha hecho. Es muy interesante, para mí fue muy impresionante y esa es la idea, trayendo más socios de la cooperativa para que podamos mejorar nuestra calidad de leche. Para un futuro que estamos pensando hacer la planta de lácteo, ¿no? Esos son nuestros objetivos de venir a esa visita aquí y para la planta que estamos pensando, soñando de armar, tener buena calidad de leche, ¿no? Hay varias colonias, varias menonitas que pueden tener acceso de repente a este tipo de programas que les gusta ver Santa Cruz Agropecuario. De repente un mensaje en su idioma para los que puedan llegar a apreciar esta nota, invitarlos a que formen parte de la cooperativa. Sí, yo quería decir, yo soy un fan de los que los estudiantes que les gustaron a la calidad de leche, que mejoraron. Y a mi primera vez, con el Dr. Felipe, me quedó aquí, soy un fan de los que no sé, lo que no sé, lo que no sé, lo que no sé, lo que no sé. Gracias, Johan, y éxito para la cooperativa. Sí, igualmente, gracias. Las noches de Chaplin Show ya son realmente reconocidas por todos los agricultores, donde Agrocentro y Singenta muestran la tecnología que están incorporando y en esta oportunidad en el tema de girasol. Agrocentro y Singenta, allá en Chaplin. Agrocentro, tiene más de 30 años, ha formado la industria boliviana, pioneros en la importación de cepillas híbridas como maíz, sorbo y girasol. Buenas noches, queridos amigos. En nombre de Agrocentro y de Singenta, quiero darles la más cordial bienvenida a esta noche. Hola, preciosa. ¡No quiero acasar! No quiero la de Acarca. Este fue un espacio no solamente de tecnología, fue una oportunidad donde pudimos intercambiar con los distintos labores de la cadena de girasol, donde pudimos generar una oportunidad para aprovechar los sinergismos que tenemos los distintos actores. Bueno, la verdad es que las perspectivas del mercado de girasol que presentó el ingeniero Lazaro fueron bastante alentadoras. Es muy interesante ver que Bolivia es el segundo exportador de girasol de Sudamérica, detrás de Argentina y seguido por Paraguay con un mercado mucho menor. Y vemos que el mercado y el mundo está demandando más aceites y más aceites de mejor calidad como es el aceite de girasol. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos con la presentación y con las perspectivas que se vienen a futuro. ¿Qué características destaca usted de los híbridos de Singenta? Tenemos híbridos para los distintos segmentos, son híbridos, tenemos materiales muy adaptables, 4x4, digamos, como el 40x45, tenemos materiales aceiteros y tenemos materiales de altísima productividad. Y todos los materiales van recomendados según la zona de producción por un equipo altamente calificado, que es el equipo que tiene Agrocentro. Agrocentro es pionero en el negocio de girasol. Fuimos los primeros en registrar semillas híbridas, o sea que tenemos muchísimos años de experiencia en esto. Diego, me ayude a decir a la cámara, Agrocentro, buenos amigos, buenos negocios. Claro que sí, Agrocentro, buenos amigos, buenos negocios. Muchas gracias. Singenta, que es la empresa que más investiga y más desarrollo tiene en el cultivo de girasol, está siempre tomando a Bolivia como uno de los lugares más importantes en cuanto a la producción de girasol. Obviamente en lo que se refiere a Latinoamérica es el segundo productor y segundo exportador. Y el resultado es fruto de un trabajo muy intenso que requiere una inversión importante en recursos humanos, en recursos de investigación. Se hacen aproximadamente 40.000 parcelas en la región, 40.000 parcelas que se evalúan todas y anualmente se están evalando unos 1.600 híbridos nuevos. De eso, posteriormente hay un proceso de selección hasta que finalmente salen los híbridos que llegan al mercado. Nosotros estamos trabajando acá en Bolivia, estamos trabajando en Brasil, en Argentina. Y bueno, es importante saber que la genética que llega acá es genética que también puede estar produciéndose, por ejemplo, en la India o puede estar produciéndose en Francia, en Toulouse, donde tenemos un centro de investigación muy importante. Agrocentro, buenos amigos, buenos negocios. Estuvimos hablando de la importancia de la producción de Bolivia a nivel Latinoamérica, que son el segundo productor de aceite de girasol a nivel Latinoamérica y el segundo exportador. Y su importancia como rol de producción en contrastación con respecto a Argentina en girasol, en Latinoamérica. El trabajo de Agrocentro, tanto a nivel comercial como a nivel técnico, es muy bueno. Estamos trabajando juntos en probar nuevas variedades localmente acá en Bolivia. Así que estamos muy contentos con la sociedad, con Agrocentro. Todos los años probamos nuevos híbridos acá en Bolivia. Y cuando creemos que un híbrido es mejor que lo que hay actualmente, lo promovemos a comercial. Y bueno, sobre todo trabajamos en híbrido con alto rendimiento, alta performance y con buena tolerancia a esclerotinia. Agrocentro, buenos amigos, buenos negocios. En este momento sí vamos a producir 100 con Cengenta, un nuevo producto, un nuevo híbrido, ¿no? Más antes estamos con Becasol, que era antes. Pero unos dos años hemos dejado de sembrar girasol porque había mucha circularía, ¿no? Agrocentro, sí, buenos amigos, buenos negocios. Siempre estamos trabajando con ellos. Larguiza, preciosa. Piedra, 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 calzado y no pierdo la bella cara, caramba. Se viene el Día Nacional del Sésamo, será este 18 de marzo en Aguaí, ahí en la Hacienda del Señor. La cita está dada y usted está invitado a este gran evento de transferencia de tecnología en el cultivo de sésamo. Uno de los productos que tiene la consultoría de transferencia de tecnología para la Cámara Boliviana Portadora del Sésamo es preparar un Día Nacional de Cultivo de Sésamo. Este año tendremos, tendremos, llegaremos adelante este Día Nacional en el norte, en la zona de Chané, por la zona de Aguaí, en la Hacienda del Señor. En ese evento, la Cámara Boliviana Portadora del Sésamo tiene la finalidad de mostrar todos los adelantos tecnológicos y nuevas variedades de semillas que puedan producir mayor cantidad y mejor grano. La invitación está dirigida básicamente a todos los productores sesameros del departamento y obviamente a todos los técnicos que trabajan en los municipios que se encuentran acá en el departamento. Aparte de las ya conocidas, que son la escoba blanca y la nevada, que son semillas de sésamo blanco, la consultoría de mejoramiento genético va a mostrar 96 líneas promisorias de sésamo blanco. Entonces, ahí tenemos el fruto de 3, 4 años de investigación y de esas 96 líneas saldrán una o dos variedades que más o menos puedan comparar al sabor y al rendimiento de la escoba blanca. A través de este medio hacemos la invitación a todos los productores sesameros del departamento y también a los no productores que quieran conocer e involucrarse en este cultivo a poder acercarse a ver el Día Nacional del Sésamo, como ya dije antes, en la zona de Hawaí, en la zona de Chané, este 18 de marzo. A partir de las 8 de la mañana, ahí podrán ver no solamente lo que es sésamo como cultivo, sino también el manejo del sistema de producción que se da en esta propiedad, donde hay una interrelación de otros cultivos, como ser rotación de cultivo, manejo de suelo, cortina de rompeviento, siembra directa. Se va a mostrar también, va a haber una exposición de maquinaria y equipamiento que Cabex se ha preparado como Cabex, entonces, para darle mejor oportunidad para que el productor pueda tener mayor producción y obtener mayor rendimiento. Desde la Ipozoia, aquí en los previos del CEA de Anápolis, le invitamos a que nos acompañe al segundo corte comercial, porque enseguida retornamos con más de Santa Cruz Agropecuario. Pero antes de irnos, queremos invitarlo a que nos busque a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, busque Santa Cruz Agropecuario y ahí usted podrá encontrarnos. Datos del tiempo en San Pedro. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario ¡No! 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 Biogénesis Vagó presenta FLOG FLOG, Doramectina con MAPS Un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero Desarrollado para el control de parásitos internos, poros, gusaneras Y con un alto poder de volteo contra garrapata Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal Agro Bolivia Empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas Con amplia experiencia en el mercado Personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura Agro Bolivia 15 años al servicio del productor Brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social Programa SOIA Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza las lomas de arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos junto a ustedes Ahora estrenamos una nueva casa Agro Bolivia Recomendación segura Limpieza Juntos 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 Limpieza Cardio Música Juntos El futuro de los fungicidas para soya Comenzó ahora Cripton, una protección excelente Y una optimización de la producción de sus campos de soya Si es Bayer, es bueno Atlántica Agrícola, referente en el desarrollo e investigación De nuevos productos para la agricultura En un amplio espectro de cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global Teniendo actualmente una presencia en más de 60 países Distribuidos a lo largo y ancho del globo Toda la tecnología de Atlántica A disposición de los productores bolivianos Contamos con productos de calidad Desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha Además de una red de distribuidores y técnicos Que aportan experiencias y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Es Greenfield Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Mega Agro en alianza con la empresa Rizobacter En un día de campo Mostrando una alianza para el productor Este día ha sido muy satisfactorio para la empresa Porque hemos tenido la visita de agricultores De las colonias también menonitas Para mostrar la tecnología que tenemos como Mega Agro Tecnología para lo que es el manejo del cultivo de soya Como también tenemos nueva tecnología en cuanto a semillas Tanto de maíz como de soro Que estamos observando en este día de campo En el cultivo de soya que hemos observado Y que estamos observando Vemos que hay una nueva tecnología La parcería que tenemos ahora con lo que es Dizobacter Estamos con lo que es el Maxine El Liqui Pro que es un inoculante de última generación El Maxine con un fungicida de alta calidad Y por ende ya tenemos nosotros en el mercado El Fertigree Starcomo que es un arrancador Desde el inicio Una siembra exitosa se tiene que arrancar Con este tipo de productos Y bueno por ende también estamos hablando De todo lo que es el NBI Nutrición Vegetal Inteligente Que son bioestimulantes de la empresa Agritecnos de España Que tenemos para cada estapa de cultivo El Fertigree Foliar en la parte vegetativo El Tecnoquel Amino Calcio Oro En la parte de lo que es floración Y el Control FiPK en la parte de llenar de granos Y en la sanidad del cultivo Entonces tenemos un paquete completo Denominado NBI Que nos va a maximizar el potencial De rendimiento del cultivo Estos materiales de Santa Elena Semilla Que es una semilla de Brasil Como es el 5070, el 5090 Son materiales precoces Con buen potencial de rendimiento El 5070, el SHS 5070 Que tiene un máximo potencial de rendimiento Responde muy bien a fertilización Y tiene esas ventajas El SHS 5070 El 5090 Que es un material más rústico Pero tiene un buen potencial de rendimiento Entonces ambos materiales Con un color de grano naranja Con un buen potencial de rendimiento Es la expectativa que espera el agricultor Y lo tenemos en el mercado Y por ende ya tenemos la satisfacción De ir posesionándolo de a poco en el mercado Hoy en día tenemos dos materiales Que estamos mostrándolo Como es el Semasol 181 Es un sorbo granífero Alto Con buen potencial de gastrojo Buen potencial de rendimiento Porque es granífero prácticamente Es un material de precoja intermedio Estamos hablando de 100 a 110 días A cosecha Es panoja Semi compacta Granos grandes Color madón Y alto tanino Es antipájaro El sorbo silero Que lo estamos teniendo aquí En el mostrario Es el tema de un Bio 220 Es un sorbo silero Con alto potencial De materia verde Y eso nos da la tranquilidad De tener palatividad Para el ganado ¿Por qué? Porque no tiene tanino Su enfoque en sí Es para hacer silo Alta palatividad Estamos hablando En materia verde Casi 35 toneladas A los 75 días De corte Y en un segundo corte Nos da también Un debrote De unos 14 15 toneladas Entonces esa nos da la seguridad Es así Mega Agro está siempre apuntando A nuevas tecnologías Mega Agro está con Todo el plantel técnico A disposición De los agricultores En las buenas y en las malas Y yo creo que Con buena tecnología Podemos salir Con buenos resultados En cualquier época De siembra Con cualquier material De maíz Que metamos Y bueno Ahí tenemos Nuestros fertilizantes Nuestros tratamientos De semillas Nuestras semillas híbrides Tanto de maíz Como de soro Entonces yo les invito A los agricultores A que se personen A Mega Agro Contacten a un técnico En Mega Agro Para poder optarle Estos beneficios Agradecidos por la presencia En el día de campo Rizobacter es una empresa Que estamos Yace bastante en Bolivia Estamos presentes En más de 20 países Rizobacter a grandes rasgos Tiene una Es muy fuerte En lo que es Microbiología agrícola Somos una de las empresas Pioneras en Sudamérica En lo que es Bacterias Benéficas De la agricultura Estamos presentes Con nuestra línea De inoculantes Manejando diferentes Tecnologías En el mercado De la soya Tenemos una red De distribuidores Importantes en Bolivia Como estuvimos presentes Siempre Con Mega Agro Venimos trabajando Con el tratamiento De semillas Donde está presente Un inoculante Que se llama Liqui Pro Ese inoculante Tiene una alta Cantidad de bacterias Sin contaminantes Está producido Con los máximos Estándares de calidad Eso combinado Con un fungicida Donde combina Fluido oxidativo Sinil y metalaxil Nos da Un tratamiento De semillas Asegurado Y una emergencia De plántulas Preparadas Fisiológicamente Para combinar Con la bacteria Y hacer una máxima Fijación biológica Incorporándole Al cultivo Una alta cantidad De nitrógeno Necesario Para lograr Muy buenos Estándares de producción En el cultivo De la soya No son los que Se manejaban Años atrás Y lo que el productor Técnico Estábamos acostumbrados Pero un poco Lo que yo recién comentaba Hacer el número Al revés Pensar En qué producto Me va a dar Ese plus Que necesito Para realmente producir Pensando En lograr Incorporar Un plus En tecnología En manejo De productos De calidad Para apuntar A lograr Los máximos rendimientos Por hectárea Eso va a ser La única forma De poder sortear Esta temporada De precios bajos Y poder prepararnos Agronómicamente Para tener cultivos Que apunten Alto rendimiento Y veo realmente En Bolivia Tecnologías Y una agricultura Muy pujante Una agricultura Que tiene mucho presente Y que tiene mucho futuro Las áreas De expansión Respetando El manejo Ambiental Nos parece Realmente muy novedoso Y la verdad Que tiene Una tecnología Aplicada En agricultura Que realmente En muchos casos Nos llama la atención Favorablemente Desde la comunidad 26 de agosto Aquí entre Sinaí Y Cuatrocañada En el CEA de Anapo Queremos invitarle a usted A que nos acompañe Al tercer corte comercial Enseguida retornamos con más Pero antes de irnos Agradecemos A todos los canales De televisión Y a la radioemisora Que redifunden Este programa Y que transmiten Para ustedes Toda la transferencia De tecnología Que llevamos Con nuestras cámaras Hasta sus hogares Tercer corte comercial Ya retornamos con más Datos del tiempo En Valle Grande Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola Referente en el desarrollo E investigación De nuevos productos Para la agricultura En un amplio espectro De cultivos En los últimos 10 años Atlántica Agrícola Ha continuado su expansión De forma global Teniendo actualmente Una presencia En más de 60 países Distribuidos A lo largo y ancho Del globo Toda la tecnología De Atlántica A disposición De los productores Bolivianos Contamos con productos De calidad Desde el tratamiento De semillas Hasta la cosecha Además de una red De distribuidores Y técnicos Que aportan experiencias Y conocimientos En Bolivia Atlántica Agrícola Biogénesis Así fuimos Y ahora Hemos evolucionado Con nueva imagen Nuevo eslogan Innovando como siempre Con mayor tecnología Porque cada día Llegamos más lejos Al servicio De los agricultores Mega Agro Tecnología Para grandes resultados No De los El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora Krypton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya Si es Bayer, es bueno Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Y de esta manera, con todas las imágenes que les hemos mostrado Nosotros queremos despedir un programa más realmente Con la satisfacción del deber cumplido, Ana María Así es, Pablo, nosotros felices de poder estar aquí Brindarles toda la cobertura y por supuesto todo esto lo van a ver el siguiente fin de semana En nuestro especial de Expo Soya 2016 Nosotros nos vamos a seguir trabajando Muchas empresas, mucha tecnología Definitivamente desbordando todas las empresas Con todo lo que es transferencia de tecnología para nuestros amigos Nos vamos con la satisfacción, reitero, del deber cumplido A seguir trabajando, Anita, hasta el próximo fin de semana Hasta el próximo fin de semana, amigos Que tengan un día bendecido Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agropecuario Tecnología para grandes resultados Bayer Crop Size Si es Bayer, es bueno AgroTrac Repuestos para máquinas agrícolas Semapro Protege su inversión Agro Bolivia Recomendación segura Greenfield Agricultura natural Semexa Uniendo fortalezas Banco Los Andes Procredit Plaxburg Y Biogénesis Vagó La evolución de la salud animal Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente Trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Todos anhelamos Un país mucho mejor ¡Santa Cruz! 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 Gracias por ver el video.